Quisiera decirte que me gustas de hace tiempo y pensarte en mi rutina Y busco pretextos para estar viendo tus ojos y admirar tu lindo rostro de cerquita Disculpa si a veces no te dejo de mirar, pero es que me fascinas con tu linda sonrisa me hace suspirar Y que piensas tu, si es que crees en mi, te lo juro solo quiero hacerte muy feliz Y es que tienes tu ese no se que, estoy muy enamorado, quiero estar siempre a tu lado y serte fiel Disculpa si a veces no te dejo de mirar Pero es que me fascinas con tu linda sonrisa me hace suspirar Y que piensas tu, si es que crees en mi, te lo juro solo quiero hacerte muy feliz Es que tienes tu ese no se que, estoy muy enamorado, quiero estar siempre a tu lado y serte fiel Y que tienes tu ese no se que, estoy muy enamorado, quiero estar siempre a tu lado y serte fiel Gracias por ver el video